Con su venia Presidenta, escuchamos atentamente señor Secretario en su intervención y coincidimos que en el tema de la discapacidad debe seguir ocupando un lugar central en la agenda social porque nadie debe quedarse atrás. Así lo señalan los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a los que México se sumó con mucho entusiasmo. Dichos objetivos ponen énfasis en el acceso a la educación y el empleo para las personas con discapacidad, así como en la necesidad de garantizarles transporte adaptado y espacios urbanos con opciones de movilidad. México debe asumir el máximo compromiso político con la agenda 2030 para que podamos construir un país más habitable para las personas con discapacidad. Recordemos que la discapacidad afecta particularmente a las personas en condiciones de pobreza y a los adultos mayores, haciéndolos aún más vulnerables. A lo anterior se suma una cultura social que tiende a la discriminación y a la exclusión hacia las personas con discapacidad. Son muchos los campos donde el poder, este poder legislativo puede y debe trabajar para mejorar las oportunidades de este sector de la población y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sociales y humanos. Son este tipo de agendas las que más allá de nuestras particulares visiones deben unirnos a todos los legisladores. Por todo lo anterior, en el PRI estamos seguros que en el tema de la atención a la discapacidad, esta legislatura conseguirá acuerdos muy importantes. Muchas gracias. Gracias. El diputado.